Buenas tardes a todos y a todas. Como saben, ayer lunes la selección española masculina de fútbol, tras ganar la Eurocopa, vino al Palacio de la Moncloa. Allí pude reunirme con los jugadores y felicitarles por nuestro éxito. Porque esto es un éxito de los españoles y las españolas, pero sobre todo del gobierno de España que yo presido. No obstante, algunos jugadores no me miraron a la cara cuando me estrecharon la mano. Tampoco se les notó demasiado efusivos mientras yo pronunciaba unas emotivas palabras. Por eso, me he visto en la difícil tesitura de tomar una decisión. Una decisión que ha sido colegiada con la presidenta de España, Begoña Gómez. Para frenar el avance de la ultraderecha, hemos decidido que el Tribunal Constitucional que preside Cándido Gómez Pompido le desposea el título a los siguientes jugadores. El resto de los jugadores serán multados con un millón de euros que irán a parar a las arcas del Partido Socialista. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Por haber coreado un cántico ofensivo. Ese cántico es el de Gibraltar es español. Pues la colonia de Gibraltar no será ni española ni británica, ni siquiera de los gibraltareños, pues desde hace unos meses decidimos en Consejo de Ministros ofrecérsela al rey de Marruecos. No obstante, con esta multa haremos una excepción. Haremos una excepción con Yamil Yamal y Nico Williams por ser jugadores racializados. Estamos firmemente convencidos de que estas medidas de progreso ayudarán a crear una sociedad mejor y más cohesionada. Muchas gracias.